¡Alguien a uno cayendo! ¡Capitalo! ¡Mi capital! ¡Alguien a tres! ¡Alguien a tres! ¡Mi capital ha caído! ¡Alguien a tres! ¡Mi capital ha caído! ¡Alguien a tres! ¡Ahhh! ¡Myница ¡Ahhh! ¡Mi deurita va teniendo bien! ¡Ahhh! ¡Ahhhhhh,! ¡Ahhhhhh! ¡Tac, ¡yí c decides que cie cie! ¡Ahhh! ¡Joooho! ¡Ahhh! 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 ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!